hola mis otros sabréis a Cristian, soy de X y he comentado que no hay un gameplay aquí de Carlos, bueno gameplay, estamos en Apple Warfare, tal cual, este vídeo os lo traigo, no es nada especial, algunos os podéis hacer a la idea, también lo voy a ir poniendo por Twitter, supongo lo habré puesto porque, claro, esto lo voy a grabar antes ya que me los acabo de sacar, pero para los que no lo sepáis, os lo podéis intuir ya, que es la serie de abriendo suministros, no es 2.0, que es como me gustaría, pero abriendo suministros y tal, y bueno, y también nos quiero enseñar la proporción en el primer episodio, así que abriremos 10 suministros en total, en todos los episodios, no os lo prometo para cada semana, pero cada uno o dos, quizás seguramente ya lo tengáis, pero bueno, ya ver mis reacciones, bueno, vamos a abrir el primer suministro, a ver qué nos da, bueno, un asal con más alcance, que es una posibilidad que le falta, porque él va a hacer un pez de cadera, porque nos apuntan, y una mierda, no es copita de Atlas, que lo voy a vender, pero bueno, siguiente suministro, y el último suministro de esta tanda, tendréis que verme la cara, porque es tristísimo, es tristísimo, unos pantalones de marines que voy a vender ahora mismo, mismo, tío, qué patético episodio, bueno, para empezar la primera tanda, me he equivocado, no vamos a hacer 18 minutos, son 12, pero bueno, son 4 tantas de 3, y bueno, chavales, les dejo con la siguiente tanda, chavales, vamos a seguir con los siguientes 3 suministros, a ver qué nos da, abrimos este, y... arte de la magia, ¡oh! la Eagle Eye, qué puta mierda, que tengo la eclipsia que se supone, bueno, esta no es del todo mala, la verdad, pero al ser el convivio con desenfundado, incluido y tal, pero... mmm, no sé, es que es una MK, si mata la de dos, sí, pero mata la de tres, así que no, la MRR es una vez que se la voy a meter por el culo, y que as finfatería de Nigeria, que puta mierda, vamos con el siguiente, vamos a abrir esta, va, la Meli Swift, la Meli Swift, la Meli Swift y Stinger, mira, eh, basura, basura, bueno, voy a hacer limpieza, chavales, y... ahora vuelvo, bueno, chavales, he limpiado ahí un poquito en el arsenal, y bueno, vamos allá, deciros que, bueno, la Meli Swift, la verdad, ha sido muy buena, gana manejo, pero que es de precisión, pero bueno, vamos a ver si es el último suministro, y que nos da, a Meli Spacer, con uno más de cadencia y uno más de alcance, baja la precisión y el manejo, bueno, esto no puede estar mal, claro, se me quedó con la subverter, pero, bueno, no está mal, no está mal, valía un día a traer una partidica con la Meli, con la subverter seguramente, pero bueno, eh, bueno, y, bueno, uy, se repete del cauca, ahora no me he dado cuenta que tengo esto, bueno, eh, ahora nos vemos con los siguientes tres suministros, chavales, aquí estamos con los tres suministros, vamos allá, puta mierda, tal cual, chavales, 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 ch ay ya me paciencia porque ahora mismo lo voy a vender bueno chavales si toca hacer limpiar en el arsenal al dentro ya la vuelvo bueno me ha dado esto en el suministro se había cogeado y tal y bueno una mierda de gajo que era para vender pues no me gusta y refuerzo de el tipo no voy a jugar mas ahora mismo tíquese, lo abrimos en los siguientes, bueno el último chan 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 me da más suerte y no lo demás si os gusta hasta aquí dale like y y compartidla y tal y bueno, necesito grabar el siguiente el punto creo que ya se como se puede hacer pero bueno, dale like, suscribiros y hasta el próximo video